Y otros estudiantes que están inconformes con el bono estudiantil de 300 Córdobas son los futuros bachilleres de los municipios de Masaya y La Concepción. Estos estudiantes aseguran haber escuchado del presidente Daniel Ortega que se les entregaría mil Córdobas. Michelle Polanco Alvarado nos tiene sus reacciones. Los más de 3.000 estudiantes del municipio de Masaya se presentaron desde tempranas horas de la mañana para recibir el bono estudiantil prometido por el gobierno. Pero una vez iniciada la entrega se encontraron con la sorpresa de que el monto no era para nada cercano a lo que aseguran les habían prometido hace más de un mes. Mil pesos estamos exigiendo. El presidente dijo mil que lo iba a dar a todos los estudiantes. Hoy lo salen con 300 pesos. Ni para los zapatos lo dan. Ni para los zapatos, ni para nada. Yo perdí mi día de trabajo. Me están dejando el fondo mi día de trabajo por venir a retirar los mil. Y hoy que venimos 300 pesos, chancho. ¿Ustedes les habían prometido? Mil Córdobas a nivel nacional era mil Córdobas. Si no se daba eso, pero por lo menos 500 Córdobas que nos dieran. Pero esto no es nada. ¿Para qué te puede servir estos tres? Esto no es para nada. ¿Vos a quién le escuchaste que iban a ser mil Córdobas? Todos lo dijeron. El canal 4, las prensas, el Nuevo Diario, en todos los medios de comunicación dijeron que son mil Córdobas. Y principal, el canal 4, esas ni listas. Y ellos no cumplieron que son mil Córdobas. Ahora no nos pueden hacer esta jugada. Mientras tanto, la Federación de Estudiantes de Secundaria y la delegada del Ministerio de Educación para el Departamento de Masaya contradicen a los bachilleres y aconsejan que estos deben conformarse con estos 300 Córdobas. Esas son especulaciones. Gana... ¿Sabes por qué? Es que es verdad. ¿Sabes por qué? Los padres de familia se están quejando cuando ningún gobierno ha dado una ayuda a los estudiantes. Porque deben de aceptar. ¿Quién consigue ahora 300 Córdobas fáciles? Los jóvenes aseguran que lo prometido eran mil Córdobas y ahora solo se les está entregando 300. ¿Cuál es en realidad el monto que ustedes como ministerio manejan? ¿Qué es lo que les ha dicho sus autoridades? ¿De cuánto es el monto? 300 Córdobas. ¿Por qué los chicos están confundidos con...? Porque supuestamente los canales estuvieron informándole al pueblo en general que les iban a dar mil Córdobas. Pero el presidente de la república no les ha dicho nada. El director nos había dicho a todos los estudiantes, él anduvo anunciando que eran mil Córdobas en cada sección y ahora se está retractando. El viernes pasado él dijo que eran 300, dijo que ya no eran mil, que no eran mil, se puso a decir que eran 300, pero él mismo anduvo diciendo de su boca salió que eran mil Córdobas. Y ahora se está retractando de eso. En el municipio de La Concepción la situación de los estudiantes es similar a la de Masaya. Dijeron que eran mil Córdobas y el Ministerio de Educación llamaron y son mil Córdobas. Ahora, ¿yo por qué estoy haciendo huelga? ¿Por qué me están deteniendo los 300 Córdobas que supuestamente son? Eran mil Córdobas, ahora están dando 300 Córdobas y a mí me lo retuvieron que decía que hasta la otra semana. Ustedes a quienes le escucharon decir que iban a ser mil Córdobas, ¿dónde supieron? El presidente, el presidente, el presidente tres veces lo pasó por el canal. La profesora Aura Lila del Instituto Nacional San Juan Bautista me dijo a mí casualmente que me iba a quitar, a retener el derecho al diploma por ese bono, porque yo le dije que yo soy uno de los primeros que levanté la protesta, soy uno de los primeros y lo mantengo. La profesora Aura Lila me dijo que me iba a detener el diploma solo por el bono. Estudiantes y padres de familia exigen al presidente Ortega y a la primera dama una explicación acerca de cuánto era el monto del bono para cubrir los gastos de la promoción. Michelle Polanco Alvarado, TV Noticias.